que tal chiquillos como están gracias por estar otra vez aquí viendo un vídeo de christopher ali estoy en ventisqueros camping sostenible esto es en poas de alajuela aquí yo estoy el día de hoy con el experto en camping y montañismo con más de 30 años de experiencia giro rodríguez y él nos va a enseñar y nos va a explicar cosas importantes que debemos de tomar en cuenta para cuando vamos a hacer montañismo y senderismo como que ejemplo cómo armar una tienda de campaña y las cosas importantes de que debemos de tomar en cuenta para montar una tienda de campaña y las cosas de seguridad también vamos a ver los bastones de senderismo su importancia y características vamos a ver zapatos para montañismo y senderismo su importancia y característica también vamos a ver lo que es un botiquín de primeros auxilios que siempre debemos de llevar en caso de este tipo de aventura y también por último este cosas importantes que debemos de tomar en cuenta en caso de que nos extraviemos en la montaña y cosas que debemos de tener productos que debemos de llevar para poder sobrevivir así que bueno vamos conmigo a ver cómo nos va la gente bueno Bueno, Jiu nos va a enseñar en este video en especial, cómo armar un campamento y las cosas importantes que debemos tomar en cuenta, así que Jiu, vámonos. Así es, hay una serie de elementos básicos que tenemos que tomar en consideración para hacerlo de forma segura. El primer elemento que siempre se tiene que tomar en consideración es la seguridad, que la zona donde vamos a poner la tienda sea una zona segura y adecuada para poder dormir y estar de manera tranquila disfrutando del espacio. Lo primero es revisar el terreno, que no hayan piedras, troncos o la casa de algún insecto o animal donde vamos a poner la tienda. Este terreno acá, Jiu, vemos que está bastante amplio, no hay como una zona de peligro, entonces es un lugar ideal para poder poner la tienda de campaña. Este es un espacio ideal para poner la tienda de campaña, aún así siempre hay que revisar, por ejemplo, aquí tenemos un tronco y esto podría dañar la tienda o bien dañar. dañar la espalda o el pie de las personas que estén ocupando la tienda, entonces siempre hay que revisar y verificar que el terreno esté limpio. Otro elemento muy importante a tomar en consideración a la hora de armar un campamento es saber la dirección en la que corre el viento. Eso determina eventualmente cómo va a caer la lluvia y también cómo va a enfriar la temperatura en la noche. Si ponemos la puerta topando la dirección del viento, eventualmente vamos a tener más riesgo de mojarnos o bien de enfriar la tienda en la noche. Muy bien, Gio. ¿Y cómo yo puedo darme cuenta en qué dirección viene el viento? ¿Cómo yo puedo tomarlo en cuenta? O sea, ¿toque yo sentir de dónde viene el viento? ¿O tengo alguna forma o alguna manera en especial de saber de dónde viene el viento en especial? Hay dos formas de hacerlo. La primera es por observación, verificar en sitio cuál es la corriente del viento y por dónde está corriendo. Esto también puede cambiar. Y la otra es por información meteorológica y actualmente hay muchísimas aplicaciones de donde puedo tomar la información y hacer una interpretación correcta del comportamiento del viento durante el día y la noche. La puerta tiene que ir en dirección contraria al viento. No puede topar el viento porque al toparlo, si llueve, el agua va a pegar directamente en la entrada o bien va a enfriar más rápido en la noche porque el viento, aunque la puerta esté cerrada, siempre va a encontrar por dónde pasar. Entonces, siempre tiene que estar en contradirección del viento. En caso de que yo vaya a acampar cerca de un río o bien, no sé, en la playa también, ¿verdad? ¿Qué medidas de seguridad debo tomar? Si estoy a la par del río o en la pura playa. Ese es un error muy común. La gente piensa que es muy lindo acampar a la par de un río o un cuerpo de agua y muchas veces se comete el error de poner la tienda al puro lado del margen del río o del lago o en el mar. Y sucede muchas veces que llueve o la marea cambia y esto puede ocasionar que la tienda se inunde. Entonces, siempre hay que guardar una distancia prudente de cualquier cuerpo de agua para guardar este tipo de seguridad y de recomendación. Siempre, por favor, guarde distancia prudente de los cuerpos de agua. Muy bien, Gido. Y como última consulta, antes de poder armar la tienda de campaña, por lo general cuando uno va a hacer camping hace también fogatas. ¿Qué medidas de seguridad debemos de tener con la tienda de campaña y la fogata? Sí, con la fogata o con la fuente de calor que utilicemos para cocinar, siempre es importante mantener una distancia de unos 3-4 metros. Por efecto de las chispas o el calor que genere sobre la tienda. Aunque ahorita los materiales son antifuego, siempre es importante, por seguridad, mantener una distancia prudente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! entonces una vez que ya tenemos armada la tienda de campaña y tomamos las recomendaciones que vimos anteriormente que es lo último que debemos de tomar en cuenta ya para decir estamos listos si son dos aspectos de seguridad el primero como se introduce en el terreno la estaca la estaca para generar la tensión necesaria tiene que estar en un ángulo transversal de unos 45 grados ok y siempre con la punta o el gancho hacia afuera porque el hilo tiene de este lado de esta forma veámoslo aquí entonces introducimos en el suelo en un ángulo que quede lo suficientemente adentro para poder tensar el cobertor de la tienda y esto es muy importante como segundo aspecto tener claro dónde están las estacas informar a los miembros del campamento en dónde está cada una para que en la noche o con poca luz no tropiecen porque es un accidente muy común que las personas se olviden dónde están las estacas y tienden a tropezarse con estas ok entonces podemos decir que las estacas son como ya el último método de seguridad que debemos tomar en cuenta porque en el día pues las podemos verlo más bien pero en la noche en la noche que estará puede ser puede ser sinónimo de accidente correcto la gente tiende a tropezarse porque se les olvida donde las puso y pasan caminando cerca de la tienda y tienden a tropezarse con las mismas entonces siempre bien enterradas siempre en 45 grados con el gancho hacia abajo para que pueda generar la tensión necesaria de la liga y siempre tener claro dónde pusimos las estacas para evitar tropiezos muy bien gente y vamos llegando entonces al final de este primer vídeo donde con Gio aprendimos cómo es armar un campamento y las medidas de seguridad que debemos de tener y bueno Gio quien ya les había comentado tiene más de 30 años de experiencia en montañismo nos va a comentar un poco también sobre su empresa de senderismo de alta montaña Gio si correcto tenemos más de 30 años de experiencia tanto nacional como internacional en caminatas, giras de aventura y campamentos puede seguirnos en GioRodriguez.com ok y también pueden encontrarlos en Facebook como Gio Rodríguez también como Gio Rodríguez yo les voy a dejar aquí también en la descripción el enlace y la dirección de Gio Rodríguez para que lo puedan encontrar para que también vengan aquí a Ventisqueros disfruten de las noches de estrellas, de la luna llena, de acampar que Gio les tiene cosas súper chuzas para que lo contacten y también aprendan mucho con él Gio muchas gracias por participar en este vídeo gracias a todos los esperamos nos vemos chiquillos pura vida pura vida